Buenos días, Perú. Hola. Bueno, estamos hoy con Perú Sasía, miembro del Consejo de Administración de FIARAE Banca Ética y presidente de la Federación Europea de Bancos Éticos. Además, Perú es profesor de la Facultad de Ingeniería y miembro del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Perú, ¿qué es esto de la banca ética? Los proyectos de banca ética son proyectos que surgen de analizar éticamente la intermediación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos preguntamos por cuál es el lugar social, el valor social, el bien que incorpora la intermediación financiera, la conexión de ahorro y crédito en la construcción de sociedades mejores, más justas, más igualitarias, más sostenibles. Esa reflexión da lugar a proyectos en los que se plantea un modelo de intermediación financiera que se hace de determinadas maneras. Se considera qué crédito, qué apoyo financiero, qué financiación debe concederse y cuál no debe concederse de acuerdo con criterios relacionados con esa reflexión ética. Y también son proyectos que, como reúnen a personas y organizaciones preocupadas por garantizar ese impacto social positivo de la intermediación financiera, tienen también unas características determinadas en cómo se construyen, no sólo en lo que hacen. ¿Y este tipo de procesos a qué entidades dan lugar? Precisamente son proyectos en los que la transparencia, por ejemplo, que ha sido tan reflexionada en los últimos años a raíz de lo que hemos ido descubriendo motivado por la crisis financiera que se desencadenó a finales del 2008. La transparencia, la participación informada, el que las personas clientes y las personas y organizaciones socias de los proyectos de las entidades financieras tengan información fiel, fiable, manejable, que les haga capaces de entender lo que ocurre en la entidad financiera. No lo olvidemos, con su dinero en depósito, yo llego a la entidad financiera y dejo mi dinero en depósito. Hay mucha gente, muchas personas, muchas organizaciones, que lo que quieren es saber lo que ocurre con su dinero y además, una vez sabido lo que ocurre con su dinero, lo que quieren es plantear que ocurran determinadas cosas y no otras. Renunciando muchas veces a la maximización del retorno, del tipo de interés y a cosas. Entonces, quieren que el retorno de su inversión, lo que obtienen por dejar esos recursos en manos de una entidad financiera, no solo se mida en términos de retorno económico, sino en términos de impacto social, de bienestar social, etc. Por eso, los proyectos de banca ética son, en general, proyectos de naturaleza cooperativa, no solo con forma jurídica cooperativa, pero proyectos de naturaleza cooperativa en la que extensas bases sociales de origen ciudadano dan lugar a proyectos que algunos son entidades financieras sometidas a supervisión, otras son cooperativas de servicios financieros, hay entidades de las que se llaman parabancarias, más centradas en la microfinanciación, hay entidades de muy diverso tipo. Has hablado de la inversión, y respecto a la financiación, ¿qué proceso seguís para aprobar la concesión de un crédito, por ejemplo? Sí, desde hace mucho tiempo, ahora lo están incorporando ya muchas otras entidades financieras, pero desde hace mucho tiempo, uno de los elementos más característicos de las entidades de banca ética era el double check, el doble análisis de las solicitudes de financiación. Desde luego hay un análisis económico-financiero de las solicitudes, obviamente, porque hay que valorar el riesgo, hay que valorar la fortaleza económica de los proyectos que solicitan financiación, y esa es una evaluación que se hace en el banco, como en cualquier otra entidad financiera. De hecho, tenemos que decir que los niveles de morosidad históricos de los proyectos de banca ética son muy inferiores a la media del mercado, siempre muy inferiores, hay muchos estudios que lo demuestran, y todavía actualmente estamos en niveles, en la Federación Europea de Bancos Éticos, estamos en niveles de morosidad que son en torno al 20%, la quinta parte de la media del mercado. Esa es una evaluación, que es la típica evaluación de riesgo bancario, pero luego hay otra evaluación que se hace en paralelo, es la evaluación del impacto socioambiental de la solicitud de financiación. Y esa es una evaluación, además, que en muchas entidades de banca ética no la hace el mismo departamento del banco. Lo suele hacer lo que se llama la sociostructura. Personas, socias, voluntarias, debidamente formadas en metodologías de valoración de impacto social y medioambiental, y es una doble evaluación que tiene que resultar positiva en ambos casos. Si el impacto social y medioambiental da lugar a una evaluación negativa, ya puede ser el proyecto económico-financieramente más jugoso del mundo, que no se aprobara esa financia. De acuerdo, o sea que, en resumen, depósitos, créditos, ¿ofereis algún otro tipo de producto? Los productos, las entidades de banca ética se dedican únicamente a hacer intermediación, ahorro-crédito, y además el crédito orientado exclusivamente a la economía real. Proyectos, financiación de proyectos relacionados con actividades económicas concretas, tangibles, muchas veces con desarrollo comunitario, con inserción social, temas medioambientales, energías renovables, cooperación norte-sur, este tipo de proyectos. Entonces, son, en ese sentido, entidades que ofrecen los típicos productos y servicios financieros de las entidades de banca ética, que ofrecen, que se hace muchísimo tiempo, banca por internet, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, préstamos personales, préstamos hipotecarios, los productos de ahorro habituales, pero también otros productos más sofisticados, podríamos decir, pero que son productos muy habituales en la banca, como el factorín, o productos de esta naturaleza. Entonces, ofrecemos ese tipo de productos, y se puede vivir siendo cliente de entidades de finanzas éticas. Hay la Federación Europea, como decía antes, reunimos en total las 28 entidades financieras que formamos parte de la Federación Europea de Bancos Éticos, tenemos en total bastante más de medio millón de clientes. ¿Y qué tipo de profesionales trabajan en banca ética? Bueno, los proyectos de banca ética han demostrado, desde hace ya muchos años, que constituyen proyectos empresariales perfectamente sostenibles, y además oportunidades de desarrollo profesional. Y además hemos demostrado una cosa que resulta muy interesante y que desmonta de alguna manera ciertos mitos sobre las razones de justificar esquemas de compensación que son absolutamente abusivos en términos de cuál es la distancia entre los salarios máximos o los esquemas de compensación máximos y mínimos en una entidad. Nuestras entidades tienen ratios entre la retribución más alta y la retribución más baja que rondan en torno a 1 a 6, cuando en la media del mercado de los grandes grupos, no solo financieros, sino de los grandes grupos transnacionales, puedes encontrarte ratios de 1 a 200, 1 a 500, incluso 1 a 800 en algunas de las empresas más transnacionales más fuertes, y sin embargo, con esas coeficientes, demostramos que somos perfectamente capaces de captar talento. Nosotros tenemos profesionales que se han planteado un desarrollo de carrera en el que empiezan como profesionales que vienen de una titulación, de un grado en Administración y Dirección de Empresas, en Finanzas, en Economía, en Derecho, y que entran en nuestras entidades y tienen un desarrollo de carrera que pueden dar lugar a que lleguen a ocupar el puesto de director general de la entidad. Hay proyectos, por ejemplo, FIARE Banca Ética es una cooperativa de crédito que tiene 45.000 personas y organizaciones socias operando en España y en Italia. Tenemos un ratio de salario máximo a mínimo inferior a 1 a 5 y nuestro director general es un director general que cobra 180.000 euros brutos al año y que ha desarrollado su carrera y parece, desde luego, un lugar en el que merece la pena estar y trabajar, sin duda. ¿Y son sostenibles este tipo de entidades? Sí, hay muchas entidades que han demostrado desde hace mucho tiempo no solo que son sostenibles, sino que seguramente generan mucho menos riesgo social para que los grandes grupos transnacionales que al final son demasiado grandes para quebrar, cuando se fragilizan generan efectos colaterales demoledores. Las entidades de Banca Ética, por su naturaleza, tienen estrategias de crecimiento diferentes, son crecimientos mucho más horizontales por agregación de grupos de personas y organizaciones, por grupos cooperativos, pero han demostrado desde hace ya muchos años que son proyectos perfectamente sólidos. La Federación Europea de Bancos Éticos, traves, reúne a entidades que llevan operando 10, 15, 20 años con absoluta solvencia, obteniendo retornos y esquemas de balance y cuenta de resultados perfectamente sostenibles desde hace mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, Perú. Muy bien. Un placer. Pues gracias. 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 Gracias.